Si has trabajado con Kotlin Multiplatform, seguramente te habrá venido esta pregunta a la cabeza. Y es que no podemos hacer el 100% del código igual, ya que algunas plataformas necesitan implementar algunas de sus tecnologías de una forma u otra. O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si necesito implementaciones distintas para el mismo proyecto? Pues tranquilo que te lo enseño todo en 5 minutos. Hola, soy Aris, tu desarrollador multiplataforma favorito y cada día el de más personas. Este vídeo no tocaba ahora. Yo estaba preparando un vídeo de Ketor, pero vi que había que meter dependencias distintas. Y esto me trajo dudas, porque empecé a plantearme qué ocurría en estas situaciones. Es decir, imagínate que yo necesito sacar una foto. En Android vamos a usar los Intent, pero en iOS, por ejemplo, vamos a usar otra tecnología, ¿vale? Imagínate este ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues lo normal sería que Kotlin Multiplatform nos provee un API que nos hace todo eso y entonces nosotros simplemente llamamos una función y eso lo hace todo por detrás. Pero no lo va a tener todo y eso nunca va a ocurrir. Ya que, por ejemplo, imagínate que yo necesito una librería muy específica de algo, ¿vale? Por ejemplo, la librería del mapa, porque yo puedo tener Google Maps en Android y Apple Maps en iOS, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Porque si no me lo provee el API de Kotlin Multiplatform, ¿cómo lo tengo que hacer? Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo funciona todo ese tema de implementaciones distintas en un mismo proyecto. Lo primero que habría que hacer será crear un nuevo proyecto desde cero, ya que no solo se va actualizando todo esto muy rápido, sino que quiero que tengamos todo dividido en nuestro proyecto de GitHub. Porque recuerda que en mi perfil de GitHub, que te voy a dejar el link en la descripción, tenemos todo un proyecto del curso que estamos haciendo, ya que hay distintos proyectos para descargar y todos los tutoriales, ya sea por vídeo o por escrito en cursocodlin.com, ¿vale? Lo vas a tener todo así súper facilito. Entonces es imposible que te pierdas porque lo vas a tener todo súper documentado, vas a poder descargar todo. Así que lo único que te pido es que le des una estrellita. Entonces por esa razón voy a crear un nuevo proyecto y simplemente lo voy a llamar Actual Expected, ¿vale? Porque esta es básicamente la tecnología que vamos a utilizar para estas implementaciones. Y recuerda que lo vamos a hacer con Android y con iOS. Y vamos a usar Compose Multiplatform, ¿vale? Vas a compartir la UI. Así que marcamos este y ya simplemente te lo descargas. Una vez hecho eso, es tan sencillo como abrir el proyecto como siempre y esperar a que se configure. Una vez haya configurado todo, vamos a venirnos aquí. Fijaros que tenemos vista de Android, ¿vale? Quizás con vista a proyectos más sencillo, ya que nos quita un montón de directorios que no se están utilizando. Pero lo realmente interesante de todo esto es que ahora mismo vamos a venir aquí a SRC, a la carpeta de Common, Kotlin, y fijaros que tenemos este ficherito Platform, ¿vale? Vamos a entender lo que está haciendo esto. Fíjate que no es más y menos que una interfaz que tiene una variable y luego tenemos una función aquí. Pero fíjate que esta función implementa la interfaz Platform. Este método, fíjate que se está llamando solo aquí en Greetings, que es la parte común de todo el proyecto. Para que te hagas una idea lo más sencilla posible, esto es nuestro proyecto. Esto es lo que se va a mostrar en todas las plataformas. Y lo único que estamos haciendo aquí, ¿vale? Al animar la visibilidad es llamar a la función Greetings y saludar. Esta función, fíjate que es esto de aquí, es esta clase que contiene esto y esto. Pero si nosotros llamamos a la función Get Platform, esta de aquí que nos viene, fíjate que nos vuelve a llevar aquí. ¿Qué? ¿No empieza a ser todo como un poco confuso? Hay muchos Greetings, muchos saludos y mucha mierda, pero el código va por todas partes. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque si ejecutamos la aplicación en Android y en iOS, vamos a ver que cuando yo le doy aquí a Android, me va a salir, uy, así, Android 31, ¿vale? Pero si le doy aquí, me sale iOS 17. Es decir, me está dando la versión y el sistema operativo de cada una de las plataformas. Y eso lo estamos haciendo a través de toda esa cosa rara que vimos. Antes de verlo más a fondo, os voy a enseñar a hacerlo porque cuando lo entiendes una vez, vas a ver que todo es jodidamente sencillo. Yo lo primero que voy a hacer es cerrarlo todo, ¿vale? No quiero que nos confundamos. Vamos a empezarlo desde cero a lo más básico del mundo. Fíjate que yo voy a venir a mi proyecto y básicamente tenemos las tres partes. Cuando abrimos este directorio, tenemos Android, Common y iOS, ¿no? En teoría es porque en la carpeta Android van a añadirse las cosas específicas para ese sistema operativo. La carpeta iOS, lo mismo para iOS y la común es lo que va a gestionar todo. La común es básicamente la que carga la aplicación. Entonces ahora tenemos que imaginar que necesitamos hacer una función o algo muy loco, muy específico, que se hace de una forma en Android, que se hace de otra forma en iOS y que necesitamos librerías incluso o lo que sea. Y yo simplemente quiero que me devuelva ese resultado para pintarlo y que lo pinte de una forma en iOS y una forma en Android. Pues lo primero que tengo que hacer es venir a Common, ¿vale? Porque aquí es donde se va a pintar todo. Fíjate aquí que nuestro app, básicamente este es todo el proyecto. Yo puedo reemplazar, por ejemplo, todo esto de aquí o puedo simplemente modificar el texto del botón para que no nos carguemos la animación y lo veamos muy sencillo. Yo necesito aquí, ¿vale? Por ejemplo, response, que esto me diga si es iOS o Android, ¿vale? Es decir, que cuando yo lo ejecuto en un Android, me devuelva Android y cuando lo ejecuto en un iOS, me devuelva iOS. Esto es lo que vamos a hacer ahora y para hacerlo es tan sencillo. Voy a comentar esto primero porque si no va a llorar. Vamos a crear una clase en nuestro proyecto común. Aquí yo me crearía una simple clase que esta es la que gestionaría todo. Yo la podría llamar, por ejemplo, GetDeviceInformation, ¿vale? Esto sería la clase básica y lo que vamos a hacer es que yo, desde mi app, voy a llamar al GetDeviceInformation, aquí, ¿no? Todavía esto está comentado, pero yo tendría que hacer algo tipo, oye, GetDeviceInformation, punto, dame la info. Algo así, obviamente en inglés y ya con sus buenas prácticas en el futuro y demás, pero básicamente lo que necesitaría es que esto me diga si es Android o iOS. Para ello vamos a venir aquí y vamos a cambiar esto un poquito, ¿vale? Porque esta clase no va a ser una clase normal, va a ser una clase expected. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros ponemos esta palabra clave delante, ¿vale? Fíjate que nos va a llorar, tú tranqui, ahora te lo explico todo, pero si ponemos esta palabra clave delante le estoy diciendo, oye, básicamente esta va a ser una clase que espera, para que lo entiendas muy bien, que espera que hayan otras que lo implementen en sus debidas plataformas. Para que te hagas una idea es como si yo tengo una caja y yo cuando meto la mano en la caja voy a sacar algo. No sé de dónde viene lo que hay dentro de esa caja, pero yo lo necesito. Entonces yo necesito que aquí, que esta clase tenga una especie de hijas que me den la información que necesito para cada plataforma. Entonces yo aquí podría crear simplemente una función que sea GetDeviceInfo, ¿vale? Así pequeñita. Y esto va a devolver una string. Pero fíjate que no estoy abriéndole un body, ¿vale? Aquí solo la defino. Y fíjate que tenemos varios errores aquí arriba. Para empezar esto, que pueda asustar un poco porque te dice, no hay una declaración para iOS, para Android, para su puta madre. Pásate el tema. Tú simplemente le vas a decir, oye, cállate y lo vas a ignorar por ahora. Y aquí esto es un warning que nos va a decir, oye, esto puede cambiar y entonces si le damos y le damos a la bombillita vamos a poner esto aquí, ¿vale? Y ponemos esta línea línea y poniendo esta línea deja de llorar. Pero esto va a seguir ahí llorando. Otra cosa que tengo que hacer es ponerle paréntesis, que aunque no lo creas, si no lo pones luego vas a tener otro error, ¿vale? Por ahora lo dejas así. Pero yo ahora, fíjate, yo podría decir aquí en nuestra main, ¿vale? El main, el common. Yo aquí fíjate que puedo llamar al GetDeviceInformation.GetDeviceInfo y esto me debería devolver una string. Yo solo con concatenar esta string aquí ya me puedo olvidar, ya que las implementaciones especiales se van a hacer en cada una de las plataformas, ¿vale? Fíjate que esto va a seguir llorando, pero si tú no pones estos paréntesis, que es lo que comentaba antes y lo dejas así, esto te va a llorar aquí, ¿vale? Va a funcionar, pero te va a decir que no tiene un constructor por defecto. Eso se soluciona así. Pero claro, este cachorro sí que hay que hacer algo para solucionarlo. Y es que vamos a volver aquí. Y recuerda que estamos en el directorio de común, ¿no? Pero tenemos un directorio específico para Android, aquí arriba, y un directorio específico para iOS. Pues estos dos son los que van a tener que hacer cositas ahora. Para Android es súper sencillo. Simplemente entramos en Kotlin, por ejemplo, y fíjate que ya teníamos un ficherito aquí. Pues yo voy a crear otro, ¿vale? Lo voy a llamar un New Kotlin Class. ¿Y cómo se va a llamar? Pues se tiene que llamar exactamente igual. Es decir, en GetDeviceInformation, ¿vale? Lo vamos a llamar igual para no confundirnos. Y lo que vamos a hacer es que si la otra clase aquí era un expected, esto va a ser un actual, ¿vale? Básicamente con esto estamos diciendo, oye, yo en mi clase común, ¿no? En mi directorio común, espero un GetDeviceInformation. Pues yo aquí como que le meto un resultado real. Yo meto mi implementación de Android así, simplemente poniendo el mismo nombre del fichero y cambiando el expected por un actual. Fíjate que este no va a necesitar paréntesis, es solo el común. Aquí vamos a volver a añadir el puñetero warning este para que deje de llorar. Y esto sigue así, pero ahora fíjate que nos sale otro error. Y nos dice que no corresponde porque falta la función GetDeviceInfo. Fíjate que si yo le doy aquí a la bombillita, puedo añadirla directamente o la puedes copiar a mano, ¿vale? No llores. Y fíjate que esta sí tiene un body. Esta me obliga a retornar algo. Entonces yo puedo hacer un return. Soy un Android molón. Y con esto ya tenemos la parte de Android. Fíjate también que esto tiene una E de expected, ¿vale? Y si nosotros le damos directamente, nos va a llevar a su padre. ¿Ves? Y esto tiene una A de actual. Entonces yo desde el expected, ¿no? Yo desde el común puedo decir, oye, ¿en dónde he implementado esta función? Pues le doy aquí, pum, y me lleva. Pero nos falta algo, ¿no? Porque, vale, si yo ejecuto esto en Android debería funcionar. ¿Pero qué pasa si lo ejecuto en iOS? Pues sigue siendo igual de sencillo, coleguita. Vamos a cerrar la parte de Android. Vamos a venir aquí a la parte de iOS. Y dentro de Kotlin, que tiene gracia que se llame Kotlin porque es iOS, pero bueno, aquí vamos a crear otro ficherito. Y adivina cómo se va a llamar. Muy bien. Get device information. Pimba. Una vez creado, lo que tendremos que hacer es, pues, meter la misma palabra clave, ¿no? La actual. Actual, igual que en Android, ya que hay un expected y varios actuales. En este caso, esto se queda así. Hay que poner el warning para que no llore. Y esto va a seguir llorando hasta que pongamos, upa, hasta que pongamos la función get device info. Y aquí puedo retornar soy un cacayos, ¿vale? Y ya estaría. Así de sencillo. Fíjate que si yo le vuelvo a dar, esto me va a llevar aquí. Y ahora cuando yo le doy a la actual, a búscame los actuales, ya me salen los dos. Es decir, lo está entendiendo. Lo está conectando todo. Ya que eso lo hace a través de los nombres y por eso tienen que ser iguales. Fíjate que si ahora volvemos al fichero app, esto ya no está llorando y parece que va todo bien. Yo voy a ejecutar esto en iOS, por ejemplo, para probar. Y fíjate que soy un cacayos. Esto funciona perfecto. Pero en Android sí vamos a tener un problema. Voy a parar todo para antes de comentaros esto, quiero que entendáis el problema. En iOS ha ido todo muy bien porque tenemos el directorio iOS, ¿no? Este directorio, todo perfecto. Y en Android parece que va todo igual. Y esto solo pasa la primera vez, que es algo muy extraño. Pero fíjate que si yo ejecuto y abrimos el emulador, te pide que te suscribas porque si todavía no te has suscrito al canal, me ayudas un montón. Es completamente gratuito y puedo seguir dándole todo el tiempo que necesita Aristidev para poder seguir creando proyectos como este. Así que suscríbete. Y sí, obviamente me metí en Android Main y lo cambié, ¿vale? Pero si volvemos a poner lo de Android y ejecutamos, va a funcionar perfectamente. Y es que funciona súper bien y es súper sencillo. Y de esta forma ya podemos meter implementaciones distintas independientemente del sistema que estemos utilizando. Y este capítulo, aunque parezca una tontería y muy sencillo, es súper, súper importante porque estas son las bases que vas a necesitar para poder realizar aplicaciones más complejas. Obviamente estas clases cambian un poco cuando utilizamos inyección de dependencia. Si por ejemplo utilizamos Coin, que es la que se suele utilizar para Kotlin Multiplatform, ya la cosa cambia y se vuelve un poco más compleja. Pero para que veamos eso todavía queda mucho tiempo. A no ser que hiciera un curso muy pro. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Espero que te haya gustado y ahora ya podemos seguir dando caña a cosas que sé que os interesan mucho como Ktor y empezar a darle ahí fuegote. Recuerda que vas a tener todo esto por escrito en cursoKotlin.com, que tienes el repo para descargar todo el proyecto, que te suscribes de todas esas mierdas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al actual! ¡Suscríbete al canal! Ok, amigos makers, como los評res… ¡Chau! Gracias por ver el video.